Llegando, como dice el cartel que tengo atrás, a cada uno de los barrios que tienen servicio para comentarle a los vecinos realmente este paso histórico, las modificaciones que implica, de lo que va a estar pasando en términos de servicio, facturación, la tarifa social, que es lo que estamos hablando con algunos vecinos hoy, y viendo cómo ponemos este anhelo de tantos pilarenses como una parte de nuestra historia de la que nos sentamos orgullosos en los próximos años. Empezó el lunes un proceso que va a llevar, tiene los próximos 90 días de diagnóstico y trabajo más profundo en cada una de las estaciones de bombeo, las plantas de tratamiento. Después viene el plan de inversión y desarrollo para ir garantizando cada vez que la calidad del agua que se toma sea adecuada, que el caudal, la presión de agua que en muchos lugares sufren, esa carencia, esté resuelta. Y después avanzar con todo el plan de expansión de servicios para los próximos 7, 8, 9 años, que va realmente a generar una posibilidad que miles y miles de vecinos que no tienen servicio puedan empezar a contar con esta casi necesidad básica que venía siendo insatisfecha de acceder a agua potable y a los servicios de tratamiento de aguas hervidas. Estamos con reuniones casi cotidianas con todo el equipo de AISA, estamos haciendo la atención de Sudamericana, muchos van a terminar de pagar su última factura de Sudamericana, que es la del mes pasado, y ya dentro de 2, 3 meses estar pudiendo ver que esta presencia que hoy es más de cercanía vecinal, se va convirtiendo en mejor funcionamiento de las plantas que tenemos en Champañá, de la planta que tenemos en Sabio, que vayamos logrando que cada una de las plantas y estaciones de bombeo que funcionan a veces en barrios abiertos, a veces en barrios cerrados, tengan el mantenimiento adecuado para inyectar a la red, el agua que tienen que tener la calidad de AISA, que podamos contar con los mismos servicios en Pilar que cuentan hoy en la Ciudad de Buenos Aires, o Vicente López, o cualquiera de los distritos que hace décadas tiene estos servicios. Así que los vecinos van a ir viendo esta presencia de una empresa que está reconocida por su calidad de prestación, trabajando para y con los pilarenses.